De la Sierra de Durango Pa' llegar a Culiacán había que hacer el intento Eran el flaco y el lobo que volaban por el viento Nomás lloraban las llantas al tocar el pavimento El flaco le dice al lobo, yo ya escuché una estupeta Yo me saldré del camino, prepara tu medalleta Y ahorita agarro la mía, nomás pasó la cuneta Una avioneta volaba patrullando aquella zona El comandante gritaba, ellos son los de la goma Ya ven que el flaco mentado no es una blanca paloma Con las bazookas mentadas que usan los terroristas Esa avioneta explotó antes de tocar la pista Con las armas más potentes que usan los contrabandistas Llegaron a Culiacán y muy pronto amaneció Traían granadas de mano, pero ni eso se ocupó La droga con todo y goma a su contagio llegó La droga con todo y goma a su contagio llegó